¿Qué pasaría si te dijera que ya nadie lee tus correos electrónicos y que seguramente estás desaprovechando la base de datos de tus clientes al únicamente comunicarte por este medio con ellos? Es una realidad que los tiempos cambian y que cada vez existen más y mejores canales para comunicarnos con nuestros clientes, pero la pregunta es si el correo electrónico sigue siendo igual de eficiente que antes. Es más, te hago la pregunta para que tú me la respondas. Hoy en la actualidad, ¿cuántos correos con promociones le pones realmente atención al día? Pues no te asustes porque hoy te voy a decir cómo le puedes hacer para seguir teniendo la atención de tus clientes. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diego Cavazos y todas, todas las semanas te comparto todo lo que sé sobre e-commerce, marketing digital y marketplaces. Así que si te interesa esto y no te has suscrito a mi canal, pues no te cuesta nada, es gratis. ¿Qué estás esperando? Señoras y señores, el tiempo del email marketing ya va de salida o bueno, al menos le está dejando su lugar tan privilegiado a otros canales que están demostrando ser más fáciles de configurar y donde el cliente realmente le pone muchísima más atención. Y bueno, no te lo dice cualquier pelafustán que iba pasando por la calle, te invito a ver mi perfil de LinkedIn. Te darás cuenta que ya llevo muchos años metido en esto de e-commerce y que ha administrado el email marketing para diferentes empresas muy importantes aquí en México. Y esto es lo que me ha permitido ir viendo cómo evoluciona esta herramienta y sobre todo el uso de los usuarios y qué tanto realmente la pelan en los últimos días. Y por eso te repito la pregunta, tú en tu correo electrónico, ¿a cuántos correos le pones realmente atención? En mi caso, yo te voy a poder decir que del total que recibo, yo creo que menos del 10% son marcas o correos a los cuales le sigo prestando algo de atención, algo de atención. Entonces, reflexionando sobre esto, ¿qué debemos de hacer para mantener a nuestros clientes cautivos, poderles mandar promociones y que realmente sí nos lean, poderles hacerles preguntas y que realmente nos respondan, ¿qué hacemos? Y ojo, no se trata de que en este momento vayas y elimines tu cuenta de MailChimp, DescendingBlue y Marsys, la que estés utilizando. Nada que ver, se trata de agregar nuevos canales a tu estrategia actual de comunicación. Canales como WhatsApp. Te aseguro que a ese sí le pones atención, ¿verdad? Imagínate el siguiente escenario y para este escenario que te voy a decir, voy a agarrar una empresa que aprecio mucho y para la cual trabajé hace algunos años, que es enviaflores.com. Imagínate que ellos, enviaflores.com, crean un bot de WhatsApp, el cual yo puedo tener como contacto en mi celular. Y súper padre, ahí le puedo preguntar a lo mejor, oye, este, el estatus de mi pedido, ¿qué flores me recomiendas? Tal vez algunas promociones. E inclusive yo le pueda pedir, mediante inteligencia artificial, porque ya los bots de WhatsApp funcionan mediante inteligencia artificial. Y yo le puedo decir, oye, por favor, recuérdame tal fecha porque es mi aniversario, que no se me pasa enviar flores y que por mensaje de WhatsApp me recuerde justamente cuando se acerque esta fecha. Bueno, esto que te estoy platicando también puede aplicar para tu negocio, para tu tienda en línea. Son flujos conversacionales que se hacen con inteligencia artificial combinado con WhatsApp. Y la verdad es que existen ya herramientas que te pueden ayudar a aplicar este tipo de conversaciones, este tipo de flujos. Y la verdad es que son muchísimo más efectivos que el correo electrónico, por ejemplo. Inclusive, no solamente para temas de promociones o mandar mensajes al usuario, sino también para temas de encuestas de satisfacción, encuestas de salida, etc. Hoy en día, más o menos, para darte una idea, si tú mandas una encuesta por correo electrónico, te puedo asegurar que menos del 5, inclusive te podría decir que menos del 1%, te va a responder esa encuesta si no existe algún tipo de incentivo. En WhatsApp me ha tocado ver casos de éxito donde más del 30% de los usuarios que reciben la encuesta la responden, porque únicamente tienen que dar clic en ese momento en la conversación a las respuestas. Y eso ya genera una base de datos que a ti te llega. Entonces, algunas herramientas que yo te puedo recomendar para esto. Hay una que se llama AIVO, la cual es muy buena, muy completa, muy extensa justamente para este tema de conversaciones mediante inteligencia artificial, mediante WhatsApp. WhatsApp. Existe una que hablé hace poquito en un video que se llama Como, por aquí en la parte de arriba te dejo justamente el enlace de ese video, que también tiene la funcionalidad para tener flujos con los usuarios, también enviar WhatsApp masivos. Y si no te gustan, nada más ponle en Google herramientas para envíos masivos de WhatsApp o ponle herramientas de WhatsApp con inteligencia artificial y te van a salir un montón de opciones que puedes probar. Así que desde ahorita te digo, el WhatsApp debe de ser sí o sí un canal más de comunicación entre tú y tus clientes. Y definitivamente es una herramienta que llegó para quedarse y que está complementando las estrategias de comunicación de muchos negocios. Y como te dije, no se trata de que en este momento vayas y elimines MailChimp. Este, se trata de complementar estas herramientas con las nuevas tecnologías que están llegando justamente para ser, pues, muchísimo más efectivos. Déjame en los comentarios tu opinión y si no, al menos un like y la verdad es que tu suscripción me ayudaría muchísimo a seguir haciendo funcionar este canal. Así que ojalá, ojalá podamos vernos en el próximo video. No me queda más que agradecerte que hayas llegado hasta este punto y esperar que nos podamos ver la siguiente semana. Hasta luego. Chau.